En el sistema de préstamos y sueldo, nosotros llevamos en 3 años y medio 670 millones de pesos que han ingresado nosotros pensamos que en el mercado de consumo de Golochú Estamos hablando de alrededor de más de 200 millones de pesos anuales Sí, un poco más que eso y la verdad que cuando yo pedí este informe me sorprendió porque era una cifra que uno considera más que importante Este dinero que ingresó al mercado interno y también que de alguna manera no se descapitalizó la caja No, 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 la caja está bien económicamente a pesar de todo esto sobresalto que hay en la economía de la Argentina si vemos que la economía de los jubilados ha empeorado por eso nosotros tenemos que salir a hacer un montón de cosas pero es una situación difícil pero la caja está muy bien económicamente Hablaste de los créditos, en algún momento los préstamos que da la caja era para, qué sé yo, cambiar el auto, arreglar la casa construir una pieza más y hoy para qué son los créditos Y te diría que en su gran mayoría por los que hablan conmigo es para pagar deudas Ya el tema de comprarse un auto, cambiar un auto son muy pocos Comprarse una moto es algo que ha crecido que seguramente tiene que ver con una situación de que el auto lo tiene que dejar en la casa por el tema del combustible y se van a mover el moto pero en su gran mayoría es para pagar deudas ¿Hoy la caja está haciendo un trabajo mucho más social que el que debería ser? En realidad la caja no tendría que hacer un trabajo social Lo estamos haciendo porque el jubilado no llega a fin de mes No te digo que son todos hay jubilados que no llegan a fin de mes y nosotros tenemos que ver de qué forma a través de los bolsones de alimento mini aguinaldo todo un montón de cosas que hacemos en la parte de los recetarios que estamos entregando para que puedan comprar medicamentos sin ningún tipo de retorno Estamos haciendo, aliviarle en cierta manera el bolsillo Estamos entregando bolsones de alimento con 14 productos que seguramente lo vamos a tener que incrementando Estamos haciendo los números a ver si podemos hacer otro mini aguinaldo en septiembre para los que menos cobran y bueno, nosotros vemos que hay gente que no la está pasando muy bien y ahora bueno, nosotros también estamos en una etapa de mirar qué es lo que está pasando qué es lo que sucede con la economía y a su vez en el tema también inflacionario porque lo que nosotros quizás estábamos pensando ya dentro de una semana tenemos que pensarlo de forma diferente porque la situación del país está cambiando y vemos que nadie hace nada ¿Cómo es que se te siente una persona, un adulto mayor que trabajó toda la vida y te diga que precisa un crédito para poder pagar la luz o para poder hacer una compra en el supermercado? Y para mí, yo lo asocio mucho con... bueno, mis viejos murieron, ¿no? pero lo asocio mucho con mis padres en la época que uno lo tenía que ayudar para que pudieran llegar a fin de mes te estoy hablando de la época del 2000, 2001, 2002 también mi viejo era jubilado y bueno, es como ver en ellos lo que en cierta manera le pasaba a mi viejo entonces es algo que vos, es muy personal y que sabes que es cierto y que sucede y bueno, empezar a trabajar socialmente tiene que ver, qué sé yo que nosotros estamos por firmar un convenio con la cooperativa eléctrica para poderle pagar la luz al jubilado y que no le corten la luz y después ver cómo arreglamos a través de préstamos con una tasa subsidiada si podemos... bueno, toda una cuestión que nos lleva a que el jubilado municipal el que menos cobra, estamos hablando por el jubilado que cobra muy bien a través de la caja tengan la posibilidad de estar un poquito mejor